La perversa alianza Capriles-Rosales para quitar del medio a María Corina Luego del apoyo público del gobernador del estado Zulia al abanderado de Primero Justicia La Plataforma Unitaria aprobó este martes discutir antes del 22 de octubre un método de sustitución frente a las ilegales inhabilitaciones Tal como lo había pedido Kerafines Así Rosales calienta la banca para entrar en escena bien como aspirante de reemplazo o como candidato por consenso Por Oriana Rivas para Pan Am Post Un mensaje publicado en X junto a un video con imágenes de seguidores del partido Un Nuevo Tiempo UNT Sirvió para que Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia en Venezuela Oficializara su alianza con Enrique Capriles, uno de los precandidatos a las primarias antichavistas Aunque no lo dijo explícitamente, la foto donde aparecen juntos deja por sentado este pacto Y asoma la forma que quieren darle no solo a su coalición sino a la interna opositora del próximo 22 de octubre y luego a las presidenciales en 2024 Ambos personajes políticos tienen dos ejes de acción El primero consta de sortear la inhabilitación política por 15 años que pesa sobre la banderada de Primero Justicia, PJ El segundo es sacar del camino a María Corina Machado, la precandidata opositora con mayor intención de voto en las encuestas Gracias a la firmeza con la que enfrenta a la dictadura chavista Si ninguno de estos dos escenarios ocurren, habría un plan B Así, a menos de dos meses para las primarias antichavistas, Capriles y Rosales pretenden acabar con el liderazgo Que se ha cosechado la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela Pero no será sencillo Según el más reciente sondeo de la firma, poder y estrategia Machado tiene 80% del respaldo entre los electores Que participarán en estos comicios Mientras que Frey y su pelano de Voluntad Popular está en segundo lugar con 10% Y Capriles apenas llega al 4% ocupando el tercer puesto Esta es la razón por la que el precandidato de PJ busca cortar la distancia con una alianza Que le puede poner a su disposición la maquinaria de la organización política que gobierna en Zulia El estado con mayor número de electores Entre la inhabilitación y el fin de las primarias Este nuevo escenario dentro de la política venezolana ha generado diversos análisis Como el que hace el consultor y politólogo venezolano Nickmer Evans La lógica de su racionamiento parte de que el partido político Rosales, UNT Resulta útil a Capriles como maquinaria de votos en Zulia En el estado venezolano con mayor cantidad de electores 2.621.127 millones para el año 2021 según cifras oficiales E históricamente ha sido bastión opositor ¿Será suficiente? La historia dice que no A Rosales no lo alcanzó en 2006 para ganarle la presidencia a Hugo Chávez Mientras en 2012 Pablo Pérez candidato a las primarias por UNT Tampoco consiguió la victoria frente a Capriles pese a dominar esta entidad Sin embargo Capriles saca cuentas Aunque los números no lo favorecen Esta es la alianza que podría sumarle más votos ¿Qué gana Rosales? Ocupa la banca ante una eventual sustitución Algo que ya pidió el exgobernador de Miranda Y la Plataforma Unitaria Democrática Aprobó este martes discutir una norma para tal fin antes del 22 de octubre Tampoco se descarta un escenario en el que se suspenda las primarias Con alguna maniobra judicial En ese escenario podría entrar también el nombre de Rosales Como candidato por consenso Pacto opositor y artimañas del CNI En resumen toda la estrategia del G3 Que se califica como moderado frente a los abusos de la dictadura Se basa en anular la figura de María Corina Machado Ella ha recibido un enorme apoyo que se evidencia en todas las encuestas Tanto que incluso el número 2 del chavismo Diosdado Cabello hizo un sospechoso viaje a cubo Mientras se conocía un sondeo que le daba a la opositora Casi 40 puntos de ventaja Sobre Nicolás Maduro para las presidenciales A todo esto se suma el Consejo Nacional Electoral Controlado por el chavismo El órgano aprobó el corte de registro El 31 de julio de 2023 Con un total de 20.948.155 lectores No hay información sobre una nueva etapa de inscripciones O actualización de datos Lo cual representa un problema Apenas 107.169 ciudadanos están registrados en el exterior de los más de 7 millones que han emigrado En caso de estar escrito como votante en el extranjero También se debe sortear otro obstáculo Es posible que debido al limitado reconocimiento al régimen de Maduro En muchos países no haya consulados disponibles para sufragar Tal como explica el periodista Eugenio Martínez Haciendo referencia a Estados Unidos Donde se concentra el mayor número de lectores fuera de Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!